Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva en Noticias NBC para hoy miércoles. El fin de semana estuvo participando el Club Ciudad del Sol de patinaje con la monitora de esta disciplina en nuestra ciudad, la profesora Luz Adriana López en la ciudad de Bogotá. Los resultados continúan siendo muy positivos para el patinaje de la Villa de Robledo. Hoy este domingo estuvimos en la ciudad de Bogotá en el nacional de menores de categoría 7 a 10 años. Estuvimos con dos de nuestros deportistas, Sara Posada y José Luis Sánchez. Obtuvimos seis medallas en estas categorías. Ellos están en 10 años con una muy buena representación de nuestra ciudad y de nuestro Club Ciudad del Sol. En la categoría 10 años Sara Posada obtuvo la medalla de plata en la prueba en línea 2.400 metros y en la prueba australiana 3.000 metros obtuvo también la medalla de plata. Y José Luis obtuvo cuatro medallas en carriles, quedó de tercero, en la prueba en línea quedó de segundo, en la prueba australiana quedó de segundo y en la prueba de velocidad olímpica cogió medalla de bronce. Una excelente representación para nuestros nuevos deportistas, para el nuevo semillero que está saliendo adelante y claro que sí, esperamos una muy buena representación de nuestros deportistas de categoría transición de 11 a 13 años dentro de 15 días en la ciudad de Uca. Y el fin de semana que viene vamos otra vez con los niños menores para la primera parada del ranking departamental de la temporada 2018-2019. Desde ese sábado se inicia en la capital vallocaucana el ranking departamental en el cual algunos patinadores pasan de categoría y otros inician su proceso competitivo. Estaremos en la ciudad de Cali en la primera parada del ranking de la siguiente temporada. todos los niños que están en novatos pasan a avanzados y los niños nuevos que vienen de escuela de formación entran a hacer también su escuela de formación en novatos, por así decirlo. Vamos con un muy buen semillero, esperamos seguir haciendo un muy buen trabajo y también agradecerle a los padres de familia primero que todo por el apoyo, a la administración municipal que también nos está apoyando y por supuesto a Dios y a toda la gente que nos apoye y que cree en el trabajo de nosotros. Desde el día de hoy, después de las cuatro de la tarde, hará presencia en nuestra ciudad la selección Colombia en la categoría sub-20 de voleibol rama femenina. Van a ser un proceso en nuestra ciudad de preparación rumbo hacia Perú, donde van a tener confrontaciones a nivel internacional. El vicepresidente de la Federación Colombiana de Voleibol, Raúl Uceche, nos habla respecto de por qué Cartago ha sido escogida para este ciclo de preparación de la selección Colombia. Muy buenas tardes, Cartago para nosotros es un polo importante de desarrollo en la parte del voleibol, tanto por la misma Secretaría del Deporte del Valle del Cauca como Indervalle, que hizo los Juegos Departamentales del año anterior, como para nosotros en la Federación Colombiana, por sus instalaciones, puesto que cuenta con una cancha de madera, tiene todo muy cerca para poder realizar cualquier tipo evento adicional, como gimnasios o como algunos desplazamientos a las alimentaciones. Nosotros ya tuvimos en el mes de enero una concentración de la categoría sub-20, encontramos que las condiciones son adecuadas, nosotros queremos siempre un lugar más o menos que sea pequeño y que pueda tener condiciones especiales para realizar trabajos, como es pues estar en un lugar donde no se interrumba tanto la continuidad. Hasta aquí la Información Deportiva Noticias NBC, una feliz tarde para todos. Noticias so me I like